Esa es la última información de hoy, pero el dato que ha surgido en las últimas 48, 72 horas es que de los 10 detenidos y procesados, aquellos abogados, psicólogos, integrantes que decían ser de la Fundación Dupuy, surge, y muy bien detectado por el abogado que hoy patrocina a la familia, que es el doctor Juan Pablo Gallego, surge que toda esta ingeniería que encubrió, que privó de la libertad a menores, que los afincó en un hotel, que intentó cambiar... ¿Está probado esto? Bueno, todo esto que se está investigando y por lo que están procesados, había tenido una avanzada en 9 de julio anterior a la desaparición. ¿Qué estoy diciendo? Que esto que se reveló en la parte final de la investigación en estos últimos meses, en estos últimos días. ¿Me acuerdan cuando entrevistamos? Nosotros lo vimos, vos decías, Mariana, está probado, nosotros lo vimos en vivo. Nosotros vimos el día que cerraron el hotel hablando con gente de la Fundación Dupuy, luego cerraron el hotel porque justamente la fiscal o la jueza, no me acuerdo, había dado la orden. La jueza había dado, era rescatarlo, que nosotros en ese momento decíamos... ¿Por qué si los están cuidando? Claro, bueno, el tema es que... Preguntábamos quién financia todo eso, porque no estaba la atención. Había un grupo de tipos, un grupo de tipos... Pero que no eran de la Fundación Dupuy, ¿es mentira? No, era mentira. No, bueno, no lo sé. Pero hay toda la discusión con la Fundación Dupuy. No lo sé. Claro, porque la Fundación Dupuy nos queda ensuciada con todo eso. Pero a ver, pará, a ver, yo digo para poner claridad, digo, yo no sé si pertenecían. Cuando vos hablás con el abuelo Lucio Dupuy, te dice, no pertenecen. Sí. Durante mucho tiempo ellos dijeron que eran de la Fundación Dupuy, y yo me presento ahora y digo que no. Durante el tiempo que ellos decían, somos de la Fundación Dupuy, yo particularmente no escuché a nadie desmentirlo. Ahora lo vamos a hablar con el doctor Juan Pablo Gallego. Pero esto se dio en la cara de todos. A ver, mientras buscábamos a Lucio, secuestraban unos pibes adelante nuestro. Dios mío. Es increíble. Y de vuelta se está hablando de este hombre, el americano, que tantas veces se ha mencionado su presencia en los que han sido los rastrillajes y su irregularidad, irregular presencia allí por esa zona. Está con nosotros el doctor Juan Pablo Gallego, es el abogado de la familia de Loan. ¿Cómo le va, doctor? Gracias. ¿Qué tal, Mariana? Estoy, quiero que me actualice. No puedo creer lo que estoy escuchando, porque esa gente llegó como salvadores. Ahí llegaron a proteger a los niños, a ser justamente de soporte. Sí, sí, es muy importante la introducción que hiciste con Martín y con el doctor Jesse, porque efectivamente yo ingresé hace 15 días a la causa y me encuentro con este escenario. Como decías al comienzo, parecía que la causa se apagaba en las luces, que ya no se investigaba más, que la familia era mala, que eran... Era un problema familiar, casi. Entonces me encuentro con esto. Y acá, ¿sabes lo que pasó, Mariana? Y esto explica todo. Acá se robaron un chico en las narices de seis personas. Y a partir de ahí se desató un encubrimiento descomunal que rigió hasta hace pocas horas, porque lo estamos descabezando. Primero, se tejieron hipótesis múltiples que había salido en un plato volador, que estaba en Colombia. ¿Saben qué? La Cancillería Colombiana ha pedido a la Argentina que por favor dejen de molestar al niño de Barranquilla que nada tiene que ver con Logan. Se ha hecho todo tipo de disparate. Nada de eso está en la causa. La realidad es que en un predio que es más o menos como tu estudio, Mariana, con el césped cortado a la plena luz del día, con seis personas mirando, se llevaron a Logan. Entonces, ¿qué hizo esta gente que viajó de Buenos Aires? Y algunos ya estaban, efectivamente, el americano, supuestamente... El americano es un tipo que hablaba en inglés y le decían el americano. Exacto. Decía que era de la CIA, de la DEA. Ah, sí, decía que era un agente. Del FBI o de Interpol que venía a investigar la desaparición de Logan, pero llegó antes de que desaparezca Logan. Y estaba en el lugar del hecho y en el predio en el momento de la desaparición de Logan o pocas horas posteriores. Entonces, todo un grupo, una avanzada que viene a Buenos Aires, que son estos que se identifican como vinculados a la fundación de Dupuy, costan un hotel, una cosa muy rara, pero lo veían tus colegas, Mariana, periodistas. ¿Le evitamos? Incluso le preguntamos quién costeaba todo eso, quién estaba pagando... Pero, ¿sabés qué? Se llevaron a los principales testigos, a los que vieron cómo se llevaron a Logan, y los metieron en ese hotel. Y la justicia o los periodistas o quien sea, para hablar con los testigos que vieron cómo se llevaron a Logan, tenían que negociar con el americano o con un tal Cañete, que resultó ser un falso abogado que se identificaba como de la fundación Dupuy. Esto ha sido gravísimo. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros en estos días? Porque, digo, se habla de, bueno, la causa Logan, no se investiga más. Lo estamos buscando a Logan muy fuertemente, entramos con una dinámica muy distinta, estamos yendo al hueso, tenemos delimitado el hecho, tenemos delimitados quiénes estaban. ¿Con qué familiar se conectó esta gente que a vos te hace presumir que ocultan el paradero de Logan? ¿Con qué familiar? No estoy hablando de la familia de primer grado, estoy hablando de los tíos. Mirá, acá está claro. ¿Con quién? Bien, Mariano, la señora Laudelina y su pareja Benítez prácticamente premeditan la situación y, por supuesto, la señora Laudelina, que se ha cansado de mentir en esta causa con distintas versiones, sabe lo que pasó, Benítez sabe lo que pasó y seleccionaron a los chicos, porque hay tres chicos, Mariana, que vieron la situación y hay otros adultos. También hay una pareja de adultos que los tiraron por ahí como diciendo, estos deben ser no videntes porque estaban al lado de Benítez cuando lo entregan, pero dicen que no vieron nada. Los que estaban hablando por teléfono, que tenían un familiar, supuestamente. Ocho minutos hablando por teléfono al lado de Benítez, pero no lo veían a Benítez en un predio que era como este estudio con el set recortado a la una y media y a pleno sol. Y podría haber sido cualquiera de los otros chicos, decís. Efectivamente, Mariana. Chicos que después fueron secuestrados y que encerrados en un hotel. Y que el plan cambia. Perdón, Mariana. Y que nosotros lo transmitíamos en vivo el secuestro. Hablamos con una psicóloga de la Fundación Dupuy que daba los detalles y contaba, bueno, sigo el relato, estoy impactada. Sí, es que el periodismo de buena fe seguía, digamos, el caso, accedía al hotel para intentar acceder, no se sabía si este hombre era el FBI o qué, estos que decían. Pero fue gravísimo porque, bueno, Mariana, tantas veces te ha tocado tomar temas tan delicados con niños. Si estos niños eran testigos de la extracción de Logan, entonces tenían que ir a una cámara GESEL sin contaminación, no adiestrado por el americano. Pero esos niños ya habían declarado, ¿o no? Había, claro, acá el problema de origen vino los primeros 11 días, ¿no? Un encubrimiento absoluto de un hecho que era fácil de resolver, es decir, 9 personas comiendo, 3 o 4 adultos que se van con 5 niños, vuelven sin un niño, bueno, lo primero que haces con una investigación seria, retenés a toda la gente, interrogás ahí, protegés a los niños, te quedás con los teléfonos, si vos estás comiendo ahí, y desaperces, no te dejo que vos te vayas, si en 20 días te digo, ¿tienes su teléfono, Mariana? Pásemelo, capaz es el que tenías ese día, o sea, se hizo. Y el día 11, estos fiscales iniciales dicen la palabra mágica, esto es trata, y se sacan la causa de encima, se la tiran por la cabeza a una jueza, tardan 4 días, le dan los papeles que quieren, y ahí se originó toda una situación espectacular, que por supuesto nos tuvo a todos los argentinos mirando, acongojados, porque con la expectativa encontraron un niño, pero que se decían todo tipo de disparates e hipótesis que no estaban en la causa. Entonces, ahora tenemos la hipótesis real, tenemos... La hipótesis real es que se lo llevan a Loan, de ese predio, en ese almuerzo, uno de los adultos, por lo menos, de los que estaban ahí presentes. Efectivamente. ¿En complicidad con este americano? Bueno, tenemos la casi certeza de que el americano participa de esa situación, y de esa premeditación, y en ese último instante, había por lo menos 3 adultos, ya confesado igual, Benítez, Millapi, Ramírez, esos 3 adultos, y había varios niños. E incluso, está bien la información que vos tenés, iban por otro niño, o niña, falla, digamos, el manotazo, y se llevan al lugar. Por eso la foto amplia, ¿no? Donde se ven a todos. ¿Y algún de los chicos declaró esto? Eh, pese a todo este manoseo, que los aprietan, que los precondicionan su declaración, y además, algunos de estos chicos han hecho dibujos, y han mostrado, e incluso han descripto, a quien, supuestamente, se lo llevó, y esa descripción es muy útil. Por eso acá se quiso hacer algo de humo. ¿Y a dónde se lo llevaron, supuestamente? ¿Cómo fue que lo sacaron? Bueno, acá, Mariana, justamente, tenemos que agotar este enlace, de esta escena, en que Benítez, Millapi y Ramírez, se hace la entrega, tenemos que agotar esa entrega, para determinar, este, si esa entrega termina ahí, o termina en otro lado. Ese fue el grave error, de empezar a tejer hipótesis, cuando vos tenías el caso ya cerrado. Es decir, bueno, ¿a quién se lo dio Benítez? Hasta dónde, claro. Claro, y ahí vemos hasta dónde llega, este, la supuesta... ¿Es que la hipótesis, de la red de trata, secuestrándolo, es real? Eh, es razonablemente real, pero hay que ver dónde se agota, porque si hablamos de una red, sin pasar por el delito concreto, hacemos monografía sobre trata, todos nos preocupamos, porque la trata está mal, no sabemos dónde está Loan todavía, pero no sabemos dónde están, ni por dónde pasó. ¿Tienen esperanza de encontrarlo? Es impresionante, Mariana, porque yo como espectador, este, realmente, después de pasar 100 días, este, nada, no tenía, bueno, a mí el día 102 o 103, me piden los papás hablar, les trae un espectador más, hablo con ellos, yo tenía también todas las sospechas del mundo, o sea, todo me resultaba raro, me parecieron dos personas, desesperadas por su hijo, me fui para allá, este, personas unidas, por otro lado, uno lo veía en televisión, parecían personas, bueno, con distintos abogados, separados, no, no, hay gente, este, muy unida, desesperados, y a hoy lo esperan a Loan, y te agrego a tu pregunta, fue todo tan trucho, y tan deliberado el encubrimiento, que nosotros estamos, rápidamente, porque no queremos perder tiempo, hemos pedido, este, ampliar pericias, hoy un rastrillaje para completar, de pericias telefónicas, que ya estaban, Mariana, surgían diálogos, entre imputados, que con toda naturaleza decían, sí, no, Loan está con tal, y está vivo, todo esto en medio de reírse de la sociedad y la justicia, ¿no? Y cooperaron. Es tremendo lo que estamos escuchando, o sea, las escuchas de las que hablábamos, ¿no es cierto? Que se mencionaban, acá hacíamos mapas, ¿te acordás de cómo se cruzaban? Efectivamente. Pero entonces también hay complicidad de parte de la justicia. Yo prácticamente creo que a la jueza no la dejaron trabajar, yo cuando miraba de afuera decía, me parece lento, claro, le tiran por la cabeza un expediente, y toda esta banda, que describían muy bien Martín y el doctor Yese, estaba para encubrir, para engañar a la sociedad, para engañar a los periodistas, y prácticamente no dejaban trabajar. Yo la verdad que llegué con mi disposición, tanto al juzgado como al fiscal, y digo, a ver, mi intención es trabajar juntos con un único objetivo, buscar a LOAN cuanto antes, y dar un resultado, no puede ser que esta causa desapareció, y ya cuando veo el predio, Mariana, si no fuera trágico, es para reírse, ¿cómo adelante de todos nosotros, en este círculo, se va a ir, o desaparece un chico, y ninguno sabe, y a nadie le pregunto? ¿Qué diferente es la expectativa, o la mirada que nosotros podemos tener del expediente, que entre el 65 y el 70% de las pericias que hay en la causa, todavía no se vieron? Correcto. Ni siquiera se vieron. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, porque no hay recurso, porque no se llegó, porque no quieren. cuando yo pido... Pero no se vieron, no sé, ya viste, 70% de las pericias. Cuando yo pido el expediente en la mesa de entras del juzgado, como hacemos los abogados, de la vieja guardia, porque ahora mucho es digital, me dicen, ¿qué expediente quiere? ¿El digital, el físico, lo que está en cajas, lo que está por llegar? Realmente creemos que le parcelaron información a esta jueza. Acá hubo un monumental interés para que esto no se esclarezca. La figura del americano es clave, porque resulta ser un argentino que no es de FBI, que no es de Interpol, que vivía en la zona sur del conurbano, que tiene causas por narcotráfico, y que estaba ahí antes de que desaparezca. Y después, el americano aparece en el predio buscando a Loan, y aparece cercano a los padres en una marcha pidiendo por Loan. Bueno, todo esto andaba en un americano... Y perdón, ¿y es el mismo que iba en la camioneta? ¿Es una camioneta? ¿Cómo? ¿Ese que iba en la camioneta? ¿Que iba parando el chico? Era una camioneta sin patente, y esa camioneta... Y a los chicos le llamaban la atención. Claro. ¿Que le daban el caramero para los chicos? Parece un cuento de... Sí, 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 y esa camioneta, nadie lo paraba, iba sin patente, parece que es de propiedad de una persona, de los que fue este grupo Dupuy, y ¿sabes lo que empecé a hacer yo, Mariana? Porque todo esto era como muy mediático, decir, bueno, Dupuy tendrá que ver o no, Vera, un tal Vera dice que fue trata, dice que tal, digo, señores, vengan todos a declarar, esto no significa imputar a nadie, lo traje a Dupuy a declarar, la jueza extrajo datos muy importantes, e inmediatamente procesó a esa gente, el señor Dupuy conocía a tres de esas personas, y había tenido intercambios durante la expedición, intercambios... Claro, quizás había gente infiltrada por ahí, no todos eran... Desde el día cero del caso de Luce Dupuy, ese nombre fue mal usado. ¡Qué bárbaro! Muy mal usado, el nombre de esa vez. Es increíble, doctor, tenemos tanta esperanza que para Escalo, sería una noticia que nos gratificaría al país entero, y hablar a esa familia que sigue esperando, así que... Yo creo que tenemos que dar una respuesta. Le doy mucha suerte en esta tarea, realmente, tengo mucha confianza por todo lo que... Gracias.